Vélez otra vez, pelota para Soñora, el pase a la derecha para Orellano, va a tirar, tiró Roche, brillante, espectacular el arquero de Nacional, cuando rebote, y otra vez Soñora, se entra para Prato, y devuelve Coelmo, sacando con golpe de cabeza, bueno, Vélez tiene todo claro, sabe que es por el lado de Cándido, que no puede con Luca Orellano, el número 10, ya voltoso, viene Soñora, soñoramente para el área, ahí la tiene Florentina, Florentina para Ortega, Ortega llegó hasta el fondo, va a andar en centro, desbordó Campos, sigue Ortega, al medio, media vuelta, el chino, el rebote, gol de Vélez, Soñora, gol de Vélez, Soñora, gol de Vélez para mi Soñora, después de la media vuelta, Roche la sacó abajo contra el pano, y Soñora, entró para picarla, una pelota prácticamente sin ángulo, contra el arquero de Nacional, que se estaba levantando, después de haberse revolcado, para sacar por segunda instancia, una acción de riesgo, pasa a ganar Vélez Árfil, que por los costados, ha desbordado a Nacional, 15 minutos, Vélez uno, Soñora lo hizo, Nacional cero, en el aval final, y Toto. Vélez había obligado a buenas intervenciones del arquero Roche, incluso contuvo bien el rebote original del número 11, Hanson, pero el rebote lo tomó el 9 de 19 de Soñora, muy solo, tocó corto y puso en ventaja a Vélez Árfil, que ha llegado menos que Nacional, pero que lo ha hecho de forma más peligrosa. Ha sido mucho más efectivo el conjunto de Vélez Árfil, que ha llegado, como decía, el Toto menos que Nacional, pero en este caso vino por izquierda. Una buena jugada del futbolista Ortega, que se desprendió por el lateral zurdo, dejó por del camino a su marcador, jugó atrás para Jansson, que remató, dio rebote, y lamentablemente el chino Roche apareció solo, Soñora, libre de marca, para abrir el tanteador a los 15 minutos de la primera parte. ¿Era más el bolso? Gana Vélez, que fue más efectivo. Es otro colazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Están escuchando Superfútbol de Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con el relato de Marcela Chérez, anunció los comentarios de Jorge Toto de la Cimbeira y Claudio Veiga. Están llegando por parte de nuestros compañeros a través del WhatsApp. Levanta hoyos, va tirando para el número 12 del futbolista Lucas Prato. Está perdiendo Prato, va recuperando la pelota Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez para el Pumita. El Pumita puede lanzar a Treza. Tiene pelota para Alfonso, le va a ganar Ortega. Siempre con la pelota a Treza. Treza giró para el medio, pase a Carballo, vino para Carballo, le pega Carballo, tiró y lo que está bien. ¡Gol! ¡Gol! De la ciudad del Pumas, Gigliotti. ¡Emanuel Gigliotti! Treza, que quiso ir por afuera, pero la pelota le quedó para ir por adentro. Jugó atrás para Carballo, que intentó para mí pegarle al arco desde la frontal, pero le salió un disparo mordido, que terminó en una asistencia para Gigliotti, que al límite de la posición adelantada, controló Gironi de media vuelta, lo reventó a hoyos, para que Nacional lo empate a los 30 minutos y monedas en el Amalfitani. Explota de júbilo las más de 2.000 personas aquí en el Estadio de Vélez. Nacional con Gigliotti no empata. ¡Está en uno! ¡Aguro! ¡Qué importante este gol de Gigliotti! Era un tiro al arco, sí, el de Carballo. La controló con su pierna derecha, giró, le pegó de zurda, y venció en la resistencia del alquero Hoyos. El empate por parte de Gigliotti, que le hace muy bien a Gigliotti y a Nacional. Señores, más que importante este gol de Gigliotti, para empatar el partido rápidamente, cuando Nacional parecía que se había quedado en el campo de juego, un remate de Carballo, que quiso ser al arco, terminó saliendo un pase al medio, para que Gigliotti dominara de derecha, girara, rematara de sur, y venciera la resistencia del guardameta. Hoyos, Nacional empata el encuentro, y esperemos que con un hombre más, ahora el bolso, con tranquilidad, busque la victoria. Es otro bolazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. En Superfútbol, relata Marcelo Sanzó, comentan, Jorge Toto da Silveira, y un señor del fútbol, Claudio Vega. ¡Gol! Sacaba Lozano, viene para la ubicación de Zavala, Zavala para Ocampo, Ocampo tira para Carballo, Carballo va a mandar para Zavala, Zavala como puntero, frena, toca corto para que venga Jonathan Rodríguez, linda jugada, fue para Ocampo, Ocampo contra la marca de Los Santos, ganó de Los Santos, pero le va a quedar a Zavala, Zavala, ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, un Puma anda suelto, un Puma despertado, Silioti, señores, empieza a pagar con goles su contratación en Nacional, 29 y medio del segundo tiempo, una linda jugada colectiva del tricolor, que despertó por fin, vino de Zavala, el envío de la izquierda, se elevó el Puma, y Gigliote, como buen goleador, la metió abajo contra el palo de hoyos, para que Nacional, en eso que tenía que buscar, pero que no arriesgaba o no podía, ahora sí, logre ponerse por delante del marcador, logre estar a la altura de la Copa Libertadores de América, logre después de tanto tiempo, con uno más, plasmarlo en el marcador, ¡Coblete de Gigliote y media hora del segundo tiempo! ¡Pum! ¡Pum! Sí, marcó los dos tantos tricolores. Señores, Gigliote es profeta en su tierra, un gran cabezazo tras recibir un centro de Zavala, saludó con golpe de cabeza al arco que sería de la tribuna, Héctor Escarone, para que Nacional, que estaba pasando mal por momentos en el partido, lo devuelta y se ponga en ventaja, bien por Gigliote, cuando se la juegan al nueve, cuando se la hacen bien, resuelve de mejor manera. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con un equipo de otro planeta, con el relato de Marcelo Sanzol, los comentarios de Jorge Toto da Silveira, y Claudio Veiga.